Música Es una de las grandes bendiciones que tiene este negocio Esto es una sesión con grandes líderes de un equipo que trabajamos constantemente para estar con ustedes Para que vayamos creciendo y sobre todo trabajamos por nuestras familias, por nuestros sueños Y eso es lo que queremos compartir Cómo trabajamos, cómo estamos llevando a cabo el negocio Y creo que todos tenemos algo que aprender Hoy tenemos grandes líderes Vamos a iniciar primero con un top productor, coordinador de equipo Que lleva desde que llegó a México haciendo este negocio Una persona... ¿No me escuchan? ¿Me escuchan a mí? Perfecto Desde que inició este negocio tuvo fe en él Demostró toda la persistencia y la estrategia, el profesionalismo Y sobre todo la gran disciplina que ha venido Desde que era deportista de alto rendimiento Y profesionalmente creo que es magnífico Y tenemos muchísimo que aprender de él Les quiero dejar para arrancar una sesión de grandes líderes A nuestro compañero, director regional Iván Sánchez desde la Ciudad de México Adelante por favor Iván Y estamos escuchándote con toda nuestra atención Muchísimas gracias Luis Gracias por abrir la sala y por arrancar este súper sábado de entrenamiento Y bueno pues como bien lo dijo Luis Hoy es un día extraordinario Porque todos los fines de semana Especialmente los sábados Pues nos encargamos de mostrar Y seguir entrenando a toda la gente Que se suma a esta gran oportunidad Y bueno pues vamos a arrancar A mí me toca la parte de la presentación rápida del negocio Te puedo decir que si ya viste información previa a esto Hoy es el día en el que vas a ver información completa Más detallada Para que prácticamente terminando este entrenamiento O incluso durante el entrenamiento Ya tomes una decisión La persona que te invitó a esto Simplemente te va a guiar Porque aquí se van a aclarar todas tus dudas De eso se trata también el entrenamiento De aprender y aclarar dudas Y bueno para las personas que no me conocen Como bien lo dijo Luis Mi nombre es Iván Sánchez Yo de profesión soy administrador de empresas Y sí prácticamente toda mi vida He estado en el deporte de alto rendimiento Previamente a conocer la oportunidad También tuve algunos empleos La verdad es que me fue muy bien en los empleos Pero siempre tuve la inquietud De desarrollar algo para mí De emprender De ser mi propio jefe Esa es la realidad Y todo iba bien Tomé la decisión de desarrollar negocios tradicionales Por ahí del 2014 Antes prácticamente Decidí invertir en un proyecto bastante Bastante grande No resultó como esperaba Pero bueno al final creo que En épocas de caídas o de crisis Pues es cuando tenemos que volver A aperturarnos para ver nuevas oportunidades Y así fue Me invitaron a ver este proyecto En aquel año Prácticamente yo sí fui de las personas Que todavía no acababa la presentación Había entendido lo más importante Que era generar ingresos De servicios De los cuales yo ya participaba Pero del lado en el que siempre iba a pagar Toda mi vida Eso me hizo sentido Dije bueno Si toda mi vida voy a pagar Por servicios esenciales Como tal vez hoy tú lo estás haciendo Pues qué mejor que ahorre dinero Y que gane dinero De estos servicios El negocio llegó a México Prácticamente en 2016 Ahí cambió todo absolutamente Porque prácticamente a partir de ese momento Yo puedo decir que tuve dos años Previos de entrenamiento El negocio ya estaba en varios países Pero realmente estábamos ansiosos Porque la oportunidad llegara a México Y a América Latina Y de ahí pues la historia sigue Y de hecho está Esto apenas comienza Y bueno pues vamos a arrancar Nuevamente bienvenidos y bienvenidas Excelente día Y bueno pues ¿Qué es ACN? ¿Quién es ACN? Pues ACN es la compañía más grande del mundo La número uno de venta directa De servicios de telecomunicaciones Energía Hoy servicios médicos Prácticamente también Ya estamos en la industria del turismo Y pues ACN Es una compañía bastante reconocida A nivel mundial Una de las más grandes del mundo En esta área Una compañía Que a mí me gustó mucho Cuando supe que tenía más de 20 años Hoy estamos cumpliendo 30 años Prácticamente estamos ya en todo el mundo Literal Estamos por abarcar toda América Latina Eso quiere decir Que es una compañía con bastante solidez Eso me conectó con la compañía Ya nació en Carolina del Norte Ahí está el corporativo general Una compañía que genera más de 4 billones En sus últimos 5 años Quiere decir que tiene algo que funciona Y que ya está comprobadísimo que funciona Tú puedes hoy hacer este negocio desde casa Y puedes participar en todos estos países Porque en todos estos países Ya estamos participando Generando socios Y creando una cartera de clientes Que tenemos actualmente en América Latina En el caso de México Tenemos telefonía celular Internet inalámbrico Internet de fibra óptica Televisión Sistemas de seguridad automatizado Y próximamente se vienen más servicios En Colombia tenemos Telefonía celular Internet Y televisión de paga En Perú Recién lanzamos Ahorita te voy a hablar del último servicio Que lanzamos en Perú Pero Perú desde que lo aperturamos Hoy está en el giro de la telefonía celular Y si te puedes dar cuenta Lo que sucede en Estados Unidos Y en los demás países También va sucediendo en México Poco a poco Se van a ir introduciendo Más servicios A Colombia A Perú Y a los países que aperturemos Y prácticamente En los tres países Actualmente ya tenemos Nuestra plataforma de viajes Espectacular La persona que te invitó A ver la presentación Te puede dar detalles Pero es la más grande del mundo En servicios de turismo Y nosotros la tenemos también para ti Y obviamente Como lo comenté hace un momento Prácticamente Lo que sucede En Estados Unidos Y en los países Que prácticamente ya llevan Más de 20 años en el negocio Se van a venir más servicios A nuestros países Como puede ser Energía eléctrica Sistema de pagos Por mencionar algunos ejemplos ¿Qué es lo que hace ACN A nivel mundial? Es muy sencillo Es una compañía Que genera alianzas Con las compañías más grandes del mundo En servicios esenciales Aquí tenemos un ejemplo De lo que tenemos En este caso En Estados Unidos Prácticamente ya tenemos todo Espectacular Tener todos los servicios Con más de 100 alianzas De las cuales Tú simplemente Te sumas al negocio Y prácticamente Puedes empezar a generar ingresos Toda la infraestructura Todo lo demás Ya está creado Para que simplemente Tú aprendas a desarrollarlo Y obviamente Empiezas a generar ingresos Como lo hacemos Ya muchos de nosotros Algo también muy importante Que tenemos Es un plan de referidos En telefonía celular Una persona Que recomienda En el caso de México Y Colombia Con cinco amigos Nuestro servicio De telefonía celular Puede tener servicio O saldo gratis Mes tras mes Año tras año Los que ya llevamos años En esto Es genial Tener un ahorro Para familiares Y amigos cercanos Imagínate que Imagínate que En mi caso Yo desde el 2016 Ya no pago servicio Telefonía celular Por mencionarte Algunos servicios Eso es espectacular Y eso te permite Darle ahorro A muchas personas Que tú conoces En el caso de Perú Funciona de forma similar Nada más que se llama Bx7 Es decir Tienes como gran líder Que referir a siete amigos Para que tu servicio Sea gratis Además Todos los servicios Que nosotros Vendemos Y los que tú Vas a poder comercializar A través de tu página web Cada vez que generas Clientes Automáticamente Alimentamos A niños En situación de hambre A través de los bancos De alimento En Colombia Es Abaco En México Es Bamex Y en Perú Banco de Alimentos Perú Además de que vas a tener Un negocio en línea De que vas a ayudar A muchas personas También vamos a alimentar Juntos a muchos niños En todo el mundo Porque tal vez Es la primera vez Que escuchas de Flash Si hoy es tu Tu primera vez Que te conectas Porque alguien Te comentó Que existía Flash Una red social Una persona Que tú conoces Te invitó A ver este proyecto ¿Qué es lo que hace La compañía? Elimina Tiendas físicas Elimina Distribución Publicidad Perdón Tradicional ¿No? Toda la publicidad Que manejan Las otras compañías Que tú conoces En tu país Como no sé Tigo Telcel Claro Etcétera Manejan Publicidad tradicional Y eso quiere decir Que gastan millones De dólares En este tipo De publicidad ¿Qué es lo que hace Flash? Prácticamente Elimina esos medios Masivos Y el dinero Que no invierte O mejor dicho Gasta en publicidad Lo redirige hacia ti Y hacia mí Personas como tú Como yo A través de nuestra página web Que llegamos de forma directa A nuestros clientes ¿Eso qué quiere decir? Que al no haber intermediarios Tú puedes tener un ingreso Muy interesante Que se convierte realmente En un ingreso residual Como en todos los negocios Tú tienes que invertir Obviamente Para tener tu propia licencia De distribución Y participar En todos los países En los que ya estamos Y generar un ingreso Necesitas una pequeña inversión En el caso de Colombia Es un millón ciento sesenta mil En el caso de México Siete mil quinientos setenta pesos Y en el caso de Perú Mil ciento cincuenta soles ¿Esto a qué te da acceso? Prácticamente A que tú puedas Desde dos, tres clics Empezar a vender los servicios Que ya tenemos En cada uno de los países En los que estamos Como lo comenté hace un momento La compañía Adquiere absolutamente Toda la infraestructura Todos los sistemas Toda la cuestión De atención a clientes Para que tú simplemente Aprendas a desarrollar esto Y te apalanques De todas las infraestructuras Que ya tiene la compañía Con las alianzas que tenemos Obviamente También te da acceso Al plan de referidos Al plan de compensación Que en este momento Te voy a mostrar De forma muy rápida Que es para mí El mejor plan de compensación Te permite generar Un ingreso residual De forma real Y todo un sistema Tú lo que adquieres Es una franquicia Sistematizada Tal cual Que te va a llevar De la mano Para que tú Simplemente Aprendas Y desarrolles Ahora Prácticamente A partir de este momento Entramos a lo que es Un sistema de formación En el cual Se te van a hablar Todos los puntos Como bien lo comenté El plan de compensación Cómo adquirir clientes Cómo aprender a desarrollar En otros países El negocio Cómo te vas a transformar Como persona Porque este es un negocio Que te da muchísimo Desarrollo personal Pero esa parte Ya no me corresponde a mí Así que pon mucha atención Es momento De que saques tu libreta Porque en este momento Vas a tomar muchas notas Y repito Si es la primera vez Que te conectas O la segunda Y simplemente Estás resolviendo dudas Anótalas perfectamente Para que Terminando la presentación Estés listo para decir Sí quiero ser parte Del negocio Sí quiero ahorrar dinero Y ayudar a la persona Que me invitó A este proyecto Por mi parte Ha sido todo Muchísimas gracias Por estar conectados Aquí Prepárate tu café Porque vamos a tener Un poquito más De hora y media De un súper entrenamiento Y ahora Me toca dar paso A una de las personas Que va a arrancar Ya con el entrenamiento Que es Un vicepresidente regional Con más de 10 años De experiencia Prácticamente Ya tiene negocio En muchos países De Como dicen por allá Del otro lado del charco Hablando de Europa De América Latina Es una persona Súper alegre Tiene muchísima experiencia Tiene mucho éxito Y lo mejor Y lo mejor de todo esto Es que te va a dar Toda la información Así que sin más Yo le quiero dar paso A nuestro vicepresidente regional Wilson Ramos Adelante Wilson Ok, ok Se me escucha bien Muchas gracias Iván Encantadísimo De poder Estar aquí Con todos ustedes Gran presentación Iván La que has hecho El día de hoy Como siempre Ya se te nota La experiencia Y la verdad Que pues Has hecho un trabajo Enorme Y sabemos Que estamos Ante un líder Que también Ha construido Ha sido parte También De toda esta construcción En Latinoamérica Y que realmente Ha demostrado Que se puede hacer Algo grande Que se puede persistir Que se puede hacer Grandes cosas Y pues para mí También ha sido un honor Poder trabajar Junto a Iván En esta carrera De negocio Desde que hemos empezado En Latinoamérica Y que seguro Que cada uno De su equipo Sabe La calidad de persona Y el gran liderazgo Que tienes Y sobre todo Pues aquellas personas Que están trabajando Con esto Que sigan adelante Y que sigan armando Grandes equipos En Latinoamérica Y el mundo Y bien Bueno pues Muy buenos días A todos Saludando A Latinoamérica A Europa Quizá también En otros países La verdad Que es un honor Poder estar aquí En este entrenamiento Por parte De la compañía Y los líderes Y bueno Quizá un poco Llevo un poco Más de tiempo Pero siempre aprendiendo Con cada uno De los líderes Que se encuentran aquí Que realmente De eso se trata Y bueno Mi nombre es Wilson Ramos Soy vicepresidente De la compañía Vicepresidente regional Vengo desde España Yo siempre digo lo mismo Aunque no se me nota ¿Verdad? Soy nacido en Colombia Pero un día Decidí Con 20 años Cuando cumplí Mil 20 años Decidí viajar A Europa A España No sé si por aquí Viajeros puede ser Hay gente que Viste viajar Ese era yo En ese momento Justamente Me lancé Y a España Donde estuve trabajando Algunos años Para otras personas Terminé siendo Técnico de telefónica Trabajando en el I más D Donde estuve Durante algunos años Y luego Y luego cuando estaba Y luego cuando estaba ahí Justamente Una persona de mi confianza O una familia De mi confianza Me presentó Esta oportunidad La cual Víe interesante Pero no la empecé Y no la empecé Justamente Porque como técnico Yo sabía A qué horas Entraba Pero no sabía A qué horas Salía No sé si Te pasa O conoces A alguien Que le pase Con tu trabajo Ese era yo Así que decido No empezarlo Luego hay una historia Ellos se llevaron Mi carro Que eso ya lo sabrás Después en las historias Pero bueno Se lo presté Y estas personas Empezaron a desarrollar El negocio En familia Eran cinco personas Desarrollando El negocio En el cual En seis meses Lograron hacer Un récord En todos los sentidos En equipo En facturación Hicieron Una carrera Muy rápida Lo cual pues Obviamente Llamó mi atención Y como éramos Muy cercanos Digámoslo Familiarmente Pues después de seis meses Decido arrancar La oportunidad Con ellos Entendiendo Que yo no podía Darle el mismo tiempo Al negocio Que ellos Cuando empezaron Pero si lo tomé Como un extra Realmente pues Empiezo Y también Pues rápidamente Me hacen entender Que hay un sistema De negocio O sea que No solo el negocio Depende de mí Sino que hay un sistema Más el apoyo De ellos Cuando yo empecé Así que empecé A tiempo extra Y esto hizo Que de cierta manera Mi carrera Avanzar un poco Más rápido De lo que yo creía Gracias obviamente También parte del trabajo Que yo hice Y después de seis meses Ya me dedicó A tiempo completo Luego Arranco a viajar En España En algunas ciudades Luego a algunos países De Europa Y después Venimos a abrir Latinoamérica México Colombia Y Perú Y aquí estamos Trabajando y armando Este negocio Y toda la expansión Que se nos viene Que es algo increíble Y todo lo que quieras Aprender Así que bueno Hoy me toca dar Una formación Sobre cómo Crear equipo En nuestro negocio Lo importante De este negocio Es que tienes Un potencial enorme En el cual Tú puedes generar Una cartera De clientes De decenas de clientes De cientos de clientes Miles de clientes O cientos de miles De clientes Y en algunos casos Tenemos ya Personas que tienen Millones de clientes Así que de esta manera Tú no No solo es tener Un negocio De forma local Sino un negocio De forma global Y tú puedes transformar Este negocio Quizá como tú puedes Llegar a conocer Estos sistemas De franquicias O de redes Como Starbucks Como McDonald's Etcétera Que tienen muchos Puntos de ventas Alrededor del mundo Y esto le permite Facturar y hacer Cientos de miles De clientes Por todo el mundo Diariamente Pues este potencial Es el que estamos Trabajando aquí Es el cual Queremos explicarte En este sistema De trabajo Que ya tiene La compañía Implementado Simplemente hay que Seguir una pauta Que es lo que nos da La compañía Básicamente Tienes que seguir Este sistema Que es el que te va a ayudar A crecer Dentro del negocio No hay que inventar nada Para aquellos que Saben empresarios Y que saben Que es construir Un negocio de cero Y empezar a Generar todas Esas herramientas Aquí ya las tienes Y de esta manera Pues tú Empiezas a creer A crear ese equipo Y a construir Un negocio De forma libre Punto importante Recuerden que Nuestro negocio Se basa en El marketing Relacional Y la tecnología Que hoy en día También nos está Llevando A llegar a muchas Personas Pero Muy importante Que en el momento De tú empezar Este negocio Para poder tener Una muy buena Productividad Tienes que llegar Al mayor número De personas En el menor Tiempo posible Es un poco Lo que veremos Así que Lo primero Que te aconsejamos Es que hagas Una lista De contactos Tan larga Como sea posible Y cuando hablamos De larga Estamos hablando De empezar Con cien Doscientos O hasta Quinientos Contactos Eso va a ser Fundamental En el crecimiento De tu negocio Y sobre todo De tener ese retorno Económico Rápidamente Entonces vamos a apuntar A familiares Amigos Jefes Compañeros de trabajo A los que tú piensas Que nunca lo harían Eso es importante A los que te caen mal A los ex También tienes Muchos contactos En las redes sociales Haciendo todo esto De esta manera Tú podrás llegar De manera urgente A través de nuestro Sistema de conferencias Que tenemos todos los días En Latinoamérica En Europa En Estados Unidos Poder llegar a esas personas De manera rápida Para ir haciendo Crecer tu negocio Pero lo importante Es que tú te organizes Algo fundamental En el negocio Es que tú organizes Tu agenda Que sepas Cada uno de los contactos Y que vayas apuntando Vayas sabiendo A quién se le presentó A quién se le está Haciendo seguimiento Qué personas necesitan De esa información Para terminarlo de cerrar Eso va a ser fundamental Porque cuando manejas Muchos contactos Vas a necesitar Una organización Por esto Se te pide Que hagas una lista escrita O que busques Un sistema Donde tú Tengas un reporte De cada uno De las personas A las cuales Le vas a hablar Y sabías Que estamos A seis grados De todas las personas En el mundo Es decir Conociendo a seis personas Dentro de tu lista De contactos Tú puedes llegar A cualquier persona ¿Lo sabías? Es decir Si tú quieres conocer A un deportista famoso Si tú piensas A trabajar En tus contactos Ellos Alguien va a conocer A alguien Que va a conocer A esa persona Que a ti te gustaría conocer ¿Lo sabías? Esa es algo Una estadística que hay Que habla sobre esto Y así es Simplemente se trata De trabajar Así que Punto número uno Hacer tu lista Aquí empieza Todo tu negocio Luego ¿Qué vamos a hacer Con esa lista? Algo importante Quiero que te quedes Con esto Finalmente Tenemos que hacer Un negocio Y lo que necesitamos Es hacer clientes ¿No? Facturar Llegar a un mercado Y para llegar A ese mercado Tenemos que hablar Con las personas Y a su vez La compañía Nos da una opción De crear una red De distribución Entonces A través de esta lista Vamos a buscar Socios Y clientes Así que ¿Qué vamos a hacer? Vamos a filtrar A todas las personas Les vamos a hablar De nuestra oportunidad Cuando tú le hablas De la oportunidad De negocio A todas las personas Tú puedes ver Quién tiene potencial En un negocio O quién interesa O quién va a ser Tu futuro cliente Porque una vez Porque una vez Entere del negocio Tú vas a saber Si esa persona Empieza Pues canalizarlo Como socio Si no Pues lo vamos A hacer cliente De esta manera Vamos a identificar Las manzanas rojas Que están Son personas Que están interesadas Y que básicamente Te toman la decisión En el mismo momento Eso va a ser fundamental Entonces A medida que tú Vayas hablando con ellos Vas a identificar Esas manzanas rojas Son unas personas Con las que vas a empezar Directamente Y luego pues vas a conocer Manzanas verdes Son esas personas Que están interesadas Pero aún le falta Más información Tienen dudas Quieren un vez Ver Las páginas oficiales De la compañía Ver más información Así que esa va a ser Tu primera parte Del seguimiento De cerrar esas personas Que las vas a trabajar Dentro de tus 24 48 horas No dejarlo para después Sino Darles esa información Que necesitas Para que puedan avanzar Y puedan arrancar Al igual que tenemos Este mismo sistema Que ellos pueden ver Para que entiendan Más nuestro modelo de negocio Luego están las manzanas café Que son aquellas personas Que a lo mejor Están incómodas Donde están trabajando En su negocio Etcétera O quizá no es su momento Es bien interesante A veces le preguntamos El negocio a personas Que no están en su momento A lo mejor Si te lo presentas En dos, tres meses O un año Quizá es su momento Y bueno Hemos visto muchos casos De estas personas Que finalmente Han empezado el negocio Y líderes Que han hecho Organizaciones muy grandes Empezando Después de un año Pero lo importante Es que esas personas Que quizá no están interesadas Son las que vamos A canalizar De manera inmediata Como clientes Para que prueben El servicio Que luego vamos a ver Con nuestro líder Con nuestro próximo líder Cómo se hacen Los clientes Luego están las manzanas Personas dañadas O personas negativas Hay personas negativas Hay un cuñado Que lo sabe todo Que siempre va a tener Una respuesta Para todo Pero que nunca ha hecho nada Entonces Eso va a ser importante Y quizá es un consejo Si vas a tener que Escuchar una opinión Tienes que escuchar De una persona Y de esta manera Pues vamos haciendo Una filtración No convencemos Simplemente filtramos A las personas Para que finalmente Tomen la decisión Y ahí vamos filtrando Necesidad para clientes Socios O si no es el museo Entonces En este patrocinio En este tour de protección Al igual que vas a tener Unas comisiones Inicialmente Si tú logras trabajar En esos primeros Catorce días Canalizar esa lista De cien contactos De esos primeros Catorce días Esto te va a generar Un resultado Si o si Estamos hablando De que posiblemente Tú puedas Aproximadamente Llegar A diez nuevos socios Filtrando esa Lista de cien contactos En tus primeros Catorce días Esto te va a traer Los primeros Bonificaciones Vas a hacer El reintegro De tu inversión Vas a estar en positivo Y estás trabajando Con un equipo Y un sistema Que te va a ayudar A crecer Entonces Lo primero es Generar ese interés En las personas Para eso tenemos Viones Donde tú puedes Generar ese interés Para llegar a estas personas Tenemos herramientas Vídeos Los cuales Tú le puedes presentar A las personas Para que a través De ese interés Como por ejemplo Arturo Te podría interesar Generar ingresos De los servicios Que todo el mundo Consume mes a mes Obviamente Antes de haberlos Salido Hay que ser Muy cordial Hay que ser Correcto Cuando tú hablas Con alguien Siempre lo saluda Le preguntas Como siempre Has hablado Con esa persona Si es un conocido A mí Y luego Si le decimos Esto Hay diferentes formas En las cuales Puedes llegar a él Y de esta manera Empezar A trabajar Bien sea Con la videoconferencia Que la tenemos Todos los días También tenemos La presentación Uno a uno Con los líderes Y a través De las mismas Líderas Que tenemos Dentro de la compañía Entonces Importar Y mentaliza Que tú A lo mejor Acabas de empezar En llegar O filtrar Esas personas Para ir teniendo Esas presentaciones Que van a ir Llegando a esos Futuros socios O clientes Y sobre todo También de ir Canalizando A esas personas Que sobre todo Inician A los entrenamientos Para que Se empiece a duplicar Tu negocio Y algo muy Muy importante Y esto Tiene que ir De la mano De tu negocio En toda empresa De compañía Siempre tienen Un sistema De seguimiento De captación De nuevos clientes O de ir Gestionando De esos posibles clientes Y es el seguimiento El seguimiento Aquí Ya tenemos casos De éxito De personas Que han hecho Un seguimiento Y han llegado A patrocinar A personas Con Una producción Muy grande De diferentes Así que el seguimiento Va a ser muy importante En el cual Tú vas a trabajar Para poder llegar A esos Esos socios Que En el medio Largo plazo Van a iniciar El negocio Igualmente Recuerden que yo empecé Hace seis Después de seis meses De que me presentaron Empecé yo Mi patrocinador Que es nuestra vicepresidenta Seymour También empezó Seis meses Después de que le presentaron La oportunidad Y ahí tenemos casos Inclusive De personas Que han empezado Después de años De haber Presentado La oportunidad Así que De ti depende Si luego esas personas A las cuales tú Le has hablado A lo mejor Después van a entrar Y van a ser Sus futuros líderes Y luego Pues tenemos También Spits Que te van a ayudar Para que tú Puedas Ir haciendo Ese seguimiento En el negocio Como por ejemplo Aquí el que tenemos Si te lo saludas Espero que te encuentres bien Y luego a lo mejor Pues tienes que darle Un dulce ¿No? Para poderlo Volver a traer A ver la oportunidad Y que puedas Un poco más El negocio Así como Arturo ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha ido el trabajo? Etcétera Recuerda preguntarle Porque muchas veces No siempre se está bien Y ahí por lo menos Puede canalizar Esa información Así que puedes decirle Oye Arturo Mira ¿Te acuerdas Que te había presentado Una oportunidad? Pues justamente En este mes de mayo La compañía lanzó Nuevos bonos De inicio Por más de X cantidad De acuerdo al país Pero tú le vas a decir Unos bonos increíbles En los cuales Podemos trabajar O a lo mejor Tú puedes sacarle En mayor partido Para comenzar En este negocio Así que tenemos Nuevas noticias ¿Te gustaría aprovecharlo? ¿Te gustaría ver Esta información? ¿Qué te parece Si nos vemos hoy mismo O nos conectamos Hoy en la conferencia De esta noche O quedamos Para tomar un café Y hablar De 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 estas grandes noticias Que tenemos Entonces Así también puedes ir Generando Un seguimiento A través de esas personas O inclusive Como yo he tenido Un caso quizá Que yo haciendo Un seguimiento De una persona Que Es una persona Muy ocupada Es un empresario Que De cierta manera No ha tenido El tiempo Y he tenido Y he tenido Pues irlo Llamando Semanalmente A veces Me he atendido A veces No Y justamente Ayer tú No es una conversación Interesante En la cual Pues creo que Hoy está conectado Aquí Viendo esta conferencia Porque está Realmente interesado Y a veces Y a veces Es por cuestiones De tiempo De negocio Que no pueden Estar las personas Pero Estamos ante Un negocio Importante Y muy grande Así que El seguimiento Va a ser algo Fundamental En un negocio Y lo importante Es que puedes Generar un negocio En el nivel internacional Quédate con la idea De que necesitamos Relacionarnos Llegar a muchas personas Para hacer Dos cosas Importantes En este negocio Nuevos socios Y clientes De esta manera Entre más rápido Trabajes En ese enfoque Más rápido Llegaras A tener ese ingreso Económico A crear esa red A subir la posición Y estar Económicamente bien Lograr una libertad Económica Y poder Sobre todo Trabajar con un sistema Que ya está hecho Así que bueno Chicos Pues para mí Ha sido un honor Estar aquí con ustedes Un placer Poder compartir Con cada uno De ustedes Nuestro Sistema de trabajo Y bueno Pues ahora tenemos A uno también De nuestros Grandes líderes Aquí en México Que está haciendo Un trabajazo Increíble Que realmente Ha hecho Mover Equipos En nuestro país De México Yo también Me hago Acrededor De México Ya llevo Unos cuantos años Y la verdad Que Con gran liderazgo Con gran trabajo De hecho Como les decía Siempre se aprende Yo sigo aprendiendo De las personas Aprendo de él Él también está Teniendo un recorrido Internacional Está siendo Top productor También Dentro de América Latina Así que pues Para mí Va a ser un honor Poder presentar A nuestro próximo líder Nuestro director regional Gerardo Vázquez Bienvenido Gerardo Un fuerte abrazo Muchas gracias Wilson Muchas gracias Excelente entrenamiento El túnel de prospección ¿Verdad? Vamos a abrir el chat Porque los veo Un poco Un poco tranquilos ¿Verdad? Vamos a activar el chat Y vamos a poner Un 555 Vamos a comentar No lo vimos Veo gente de Colombia Veo muchos amigos De Colombia Guillermo Otero Nuestra gran vicepresidente Diana Alderete ¿Verdad? Lucero Valderrama Mucha gente de Colombia Mucha gente de Perú ¿Verdad? Vemos a Andrea También que está Desde Colombia Gente de la Ciudad de México Gente de Estados Unidos ¿Cómo están todos Desde Estados Unidos? Muy buenos días ¿Verdad? Me encanta Amanecer energético En todo lo que hacemos Y qué mejor Un sábado de entrenamiento Tú y yo Desarrollando nuestro negocio Creciendo y aprendiendo Y estarás de acuerdo conmigo Que el aprendizaje Y la ejecución Que prácticamente Eso es el entrenamiento Hace que te vuelvas un experto Que te hagas un maestro Y justamente Es lo que hacemos Nosotros al entrenamiento Pero dime si no te da gusto Antes de platicar un poquito de mí Dime si no te da gusto Que tenemos un sistema Que te permite Paso a paso Si lo llevas a cabo Tener resultados Eso para mí Me encantó Y la parte que Quiero comentarte Es la de adquisición De clientes La parte Que nos toca dar En este módulo Es el de Adquisición de clientes Me presento Quizás muchos ya me conocen Otros no Mi nombre es Gerardo Vázquez Casado Tengo cinco hijos Entre mi esposa y yo Dos nietos Un tercer nieto Que ya viene en camino Él va a nacer en Vancouver En Canadá Hoy es cumpleaños De mi hija de la mayor Cumple 32 años Para que saque cuentas Este año llego a los 57 años de edad Vengo completamente Del mundo tradicional Soy contador público Postgrados Maestrías Diplomados Los idiomas Y esto Y pues bueno Buscaba Ojo Yo ya tenía resultados Pero yo lo que buscaba Es tener tiempo Y gracias a que A una de mis hijas En este módulo Que acaba de hablar Will Sores importantísima A una de mis hijas La mandaron Una invitación A que escuchara Justamente Una presentación Por Zoom Ella lo escuchó Llegó muy contenta A casa No me supo explicar Muy bien Pero me dijo Que había una oportunidad Que ella quería tener Una licencia Una franquicia Y como yo tengo Un posgrado En desarrollo de franquicias Pues le dije A ver hija Permíteme Vamos a ver De qué se pasa A la semana siguiente Llega un vicepresidente Que ustedes lo conocen Omar Ahumada Llega aquí a Zamora Michoacán El corazón del planeta Tierra Si no conoces Zamora No conoces el mundo Tienes que poner En tus viajes Conocer Zamora Michoacán Somos muy buenos Aficiones Y tenemos Un tour culinario Pues bueno Vengo Asisto Dieciséis invitados Soy la persona Que está de pie Y tan pronto Bastaron Cinco o seis minutos Para decir Esta es la oportunidad Que yo he estado buscando Después de estar viajando Todos los meses Me pasaba solamente Dos días A la semana Sábado y domingo Viendo a mi familia Llegó por fin La oportunidad Pero yo estaba preparado Y estaba bien Y justamente Gracias al desarrollo Que tiene la compañía Y a estos Emprendimientos Pude dar un vuelco Porque ¿Qué crees? En plena pandemia Me hice director regional TC ¿Verdad? Como es para Latinoamérica Y estamos saliendo El módulo de adquisición Y nuestro negocio Se basa en esto Es la base De tu negocio Y mi negocio Es la adquisición De clientes Sin clientes Como dice el libro Y la película No hay paraíso ¿Verdad? No hay ingreso Tenemos que entender Que en la parte De adquisición De clientes Tu visión Mi visión Y la de todos Es que la clave Está en que Para que tú tengas Un ingreso residual Sólido Se reduce solamente A eso A adquirir clientes Clientes de todos Los servicios Y aquí te voy a hacer Algo Tú como brand lead Para arrancar Tu negocio Tienes que convertirte En tu propio cliente Te comento Que yo cuando arranqué Aquí en Zamora de Chocal Muchos saben esto Pero yo me subí Cuando llegamos Los sims Fui el primer cliente Flash ¿Verdad? En la familia Y llego y de repente Pues buscando señal Bueno yo estaba acostumbrado Porque la compañía Del Globito Azul No la venció Porque no me paga ¿Verdad? Pero la compañía Del Globito Azul No había señal En mi casa Me tenía que salir A la colchera Al jardín O subir Dije bueno No pasa nada Seguro es igual Flash Me moví De repente Pues no Hasta que llegué A la azotea Y en la azotea Pues tuve dos rayitas Y dije Aquí de aquí la hacemos Era un poderoso Dos gen Y saben Eso no me limitó Todos en mi casa Todos en mi casa Los cambiamos todos a Flash Mi suegro Mi suegro me acuerdo Que le dije Suegro sus teléfonos Necesito que se haga cliente De Flash Me dijo que no Le dije pues le regreso A su hija Con todo y nietos Dijo toma Trato hecho Ahí está lo seguro Así es que nos hicimos Clientes de todos los servicios Cuando yo arranqué En agosto del 2018 Hice mi servicio De Flash Mobile Y metimos ADT En el salón En la casa De mi padre Tú vas a ver Estos servicios ¿Qué servicios vas a hacer tú? Flash Mobile Nuestro servicio Punta de lanza Me encanta Amo Flash Mobile Lo tenemos en los tres países Lo tenemos En México En Colombia Y Perú Tiene grandes ventajas Grandes diferenciadores Pero la adquisición de clientes Se basa en tu relación Con las personas No se basa Tanto en la oferta Que es poderosa ¿Verdad? Que tiene diferenciadores Pero es tu relación Primero Grande ¿A quién le gusta la libertad? A mí me gusta la libertad Cero contratos Nuestros planes Están hechos realmente A la medida De acuerdo al usuario Tenemos desde adultos mayores Hasta grandes usuarios De datos móviles ¿Verdad? Así es que nuestros planes Te ajustan precisamente A la medida Tú no requieres Un historial crediticio ¿Verdad? En el caso de México Se llama el buro de crédito Tú no importa Que le quedas de deber a todos Eres bienvenido aquí Tú vas a adquirir tu plan Y vas a obtener Lo que recibes Y aparte Pagas cuando lo necesites Incluso hay ocasiones Que se les complica A algunas personas Bueno, no pasa nada Tú vuelves a hacer tu recarga Y sigues disfrutando Del servicio Y esos son Grandes diferenciadores Adicionalmente A ello tenemos Nuestro programa B por 5 En México y Colombia Y el B por 7 En Perú Hago la Hago la acción El B por 5 En México y Colombia Te permite recibir Saldo gratis A ti como gran líder Y a tus clientes Con tan solo Ellos pasarse a Flash Y referenciar 5 personas O más Estás recibiendo Saldo gratis Con el cual puedes pagar El 100% O gran parte De tus líneas En mi casa Más de 10 líneas Se encuentran Gratuitas Y esto ha sido ya Por 56 meses Estamos a punto De cumplir 57 meses Con líneas gratis En Perú El B por 7 Es solamente Para los gran líderes Y próximamente Hay grandes noticias Para nosotros Así es que hay que compartirlo Y este es un gran diferenciador Porque si tú tuvieras Servicio gratis Dígan ¿Quién deja su compañía Si tiene servicio gratis? Bueno, pues justamente Lo puedes tener como Flash Y aparte De ayudar En nuestra gran causa social En los bancos de alimentos Que es un gran diferenciador Ahora, otro gran servicio Que tenemos Es de nuestro aliado ADT Somos de promotores Autorizados de ADT La compañía número uno Del mundo En lo que es el sistema De seguridad Monitoreo y alarmas Y tú tienes que ser cliente Oigan, les digo algo En México Recuerdan que en abril Se lanzó una promoción Que si tú Eras cliente Ya de ADT Y referenciabas Dos contratos Hasta el 14 de abril Te hacías acreedor A un viaje Cuatro días Tres noches Pues tu servidor Lo ganamos por doble Ya estaba en casa De mi papá Y en mi casa Hicimos cuatro contratos Mi papá Dijo Mi hijo hermoso Que él se vaya de vacaciones Y yo pues también Voy de vacaciones Lo ganamos por doble Gran, gran, gran Gran aliado Que tenemos Con ADT El mejor sistema de alarmas Contrátalo Las promociones De regreso Las promociones Que hay hoy vigentes En este mes de mayo No lo puedes dejar pasar Si eres mexicano Adquiere tu servicio Hoy es cuando Adquiere el servicio De ADT Y comparte Con las demás personas Y todos Como Michelle Creo que está por aquí También Y muchos socios Que tengo en Colombia Cinco clientes Hicieron en Chihuahua Desde Colombia De este gran servicio De este gran servicio ADT Flash Wi-Fi RT-MEX Nuestro servicio De internet En alámbrico Es un internet Que se conecta A la energía eléctrica O sea No requiere Ningún tipo de instalación Es preinstalable Con planes igual De prepago Tenemos dos planes Que funcionan Perfectamente bien Y este servicio Es para que requiere Un segundo internet O en aquellos lugares Donde no hay internet No llega la fibra óptica Al cable Ahí perfectamente Lo podemos hacer Con el solero RT-MEX Tienes que tenerlo Para mostrarlo Grandes beneficios De RT-MEX Son primero La libertad De que solo Utilizas el servicio Cuando lo necesites Sabes que puedes Inclusive Es tan flexible Flash Wi-Fi RT-MEX Que puedes dejar Hasta pagar Dos meses Y hasta el tercero Volver a pagar Y no pasa nada Ok No hay plazos forzosos Tiene cobertura A nivel nacional Puedes hacer cambios De domicilio Ah claro Este no es un modem Que lo puedas traer Por todos lados Puedes cambiar De domicilio De cobertura Y listo Ok De hecho tienes Un cambio de domicilio Sin costo Y aquí justamente Luis Luis Armando Navarrete Quien abrió la sala Él es el top Productor A nivel nacional De este servicio Es una máquina Este Monterrey Nuevo León Bueno Quieres que alguien Te entrene Para RT-MEX Luis Es uno de ellos Es una máquina Haciendo servicios De este aliado Nuestro de RT-MEX Es autoinstalable No requiere citas No hay instaladores Y es un equipo De alto rendimiento Que viaja por cierto En la frecuencia De la red 4.5 LTE De la telefonía celular De última generación Gran velocidad Y tiene una garantía De satisfacción Es decir Una garantía Que si el cliente No queda satisfecho Yo a los míos Les digo Pruébalo Una semana No te gusta Metemos inmediatamente El correo electrónico Cancelamos servicio Te van a mandar Una guía Para que lo regreses Vas a la paquetería Viene paquetadito Si lo regresas A RT-MEX Listo Lo reciben Y te reembolsan Tu dinero Así de sencillo Nadie tiene esto Flys Wi-Fi Flys Home Perdón By Total Play Un servicio Que nos ha gustado Por cierto Yo todos los servicios Los tengo En todas las casas De mi padre De mis hijas En todos lados Y es un servicio Todos lo conocemos Total Play La empresa número uno En fibra óptica Y aquí Bueno hay más de 150 combinaciones En doble play Y triple play Diferenciadores Que prácticamente Con Total Play Tienes un internet De máxima velocidad Ya que es una fibra Óptica Punto a punto Peer to peer Ofrece una gran cartelera Una parrilla De televisión Ampliable Con cuatro diferentes Módulos Y una tecnología Con el video sound box Que les platico Suena espectacular Casi mi padre Lo tenemos Esto Y es una bocina Con audio 360 grados Con tecnología Van Olufsen Cuatro Cuatro cae La calidad de video Y aparte Un Wi-Fi 6 Un espacio De 40, 50, 60 metros Y tiene incluido Las aplicaciones De la Alexa Si es que puedes Estar Smart TV También tu televisión Con ese servicio Si tú no tienes Corre ¿Verdad? La máxima velocidad Hay planes Que van hasta Mil Este Megas De velocidad De stream De upstream En la subida Y bajada ¿Verdad? Una cobertura A nivel nacional De hecho Tenemos la capacidad Instalada hoy Con Total Play Flash Home Para llegar A más de 70 millones De potenciales clientes Tú ya tienes Eso Esto Justamente ahorita Con la compañía Se está haciendo Todo un reajuste ¿Verdad? Y en pocos días La corporativa Nos dará noticias Para que reactivemos Este servicio Y lo empecemos A conectar todos Una teología Como se lo menciono De rango extendido ¿Verdad? El menor lag Es decir La latencia Que tienen Para los gamers Que usan mucho esto Y la gente Que vemos mucho video Disponible prácticamente En cualquier punto de la red Tiene Grandes beneficios Yo lo tengo En mi teléfono Porque en mi ciudad No hay Total Play Pero Tengo las cuentas De mi hija Y de mi padre Y yo traigo mi teléfono ¿Verdad? Y disfruto Y disfruto justamente De esto Así es que En Colombia Otro de nuestros Grandes aliados Que no requiere Recomendaciones directas En televisión ¿Verdad? En internet Nuestro gran aliado Con grandes beneficios Perdón Grandes beneficios De hecho Ahora que pasó el mundial Fuimos de En Colombia De las empresas Que vendimos más Esta parte del servicio Muchos brand leaders Se beneficiaron Se ganaron muchos bonos Hubo promociones En rangos Justamente por colocar Este servicio Y contratarlo Eres de Colombia Necesaner Direct TV Necesaner Flash Y evidentemente Truvi Lifestyle Nuestra Sí plataforma Yo la amo He viajado Todo el tiempo Desde agosto El año pasado Que iniciamos Con las pruebas Tengo mi Vibesía Truvi Estoy muy contento Con ella Ahora para Guadalajara Estamos haciendo Las reservaciones A través de Truvi Y tú como cliente Y ojo Esto se lanzó En julio Del año pasado Si es bien importante Que tú ya seas Cliente de Truvi Necesas Truvi Para ser clientes Para que tú tengas El estilo de vida Para que la gente Vea tu estilo de vida Y para que tú Lo compartas No es correcto Que le estés hablando A tu offline O a otro brand Oye Le puedes hacer Una cotización Le puedes mostrar Eso no está bien Es tu negocio Y si te das cuenta La publicidad Es tú siendo usuario Siendo producto Del producto Con grandes beneficios Que tiene Ahora Ya que vimos Lo que tenemos Hay guiones Para adquirir clientes Y realmente Esta es la clave En que tú Utilices el guión Utilizando Fíjate bien Lo tienes Lo costumizas Yo digo A tu persona Y a la persona Cuando te estás hablando Pero tienes que hacer algo Voy a hacer un pequeño Pausa Compartir Estamos en los últimos En la recta final Pero no cometas El error que yo cometí Porque mi mente Venía completamente Del mundo tradicional Y saben que hice Hasta mandé a hacer Unos módulos Para ponernos En una plaza principal Y ayer yo me veía Teniendo filas de gente Corriendo a comprar Una tarjeta simple Evidentemente La primera semana No nada más No tuve resultado Gasté mucho En eso Y le hablé A mi vicepresidente Digo Oye No me da resultado Nadie Ni las moscas Se paran a preguntarme Por el sin Y me dijo Jerry es que ese No es el sistema Ah no No Tú tienes que Pedir un favor Utilizar primero Ve por esas 50 personas A tu alrededor Que te aman Que conoces Que tienes una relación Me gusta mucho Ahora que estuvimos En la cumbre de Cancún En el entrenamiento Con su vicepresidente Eric Alexander Que dijo Ve con Don Pollo Con Doña Tortillas Con Don Bolillo Con Doña Crema ¿Verdad? Y hazlos tus clientes Ellos son Las personas Que tienes que hacer Pero para ello Tenemos guiones Que están estructurados Utilizando unas frases Que es favor Ayuda Prueba Y que le digas Por qué A las personas Les gusta ayudar Cuando se suman Y conocen una causa Este guión es así Hola Roberto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día Oye Necesito pedirte Un enorme Enorme favor El México Yo le digo Y no es dinero Y de verdad Necesito de tu ayuda Fíjate que Ahora por la pandemia Pues mi mamá Ha tenido algunos problemas Económicos Incluso de salud Con todo este tema De la pandemia Y estoy trabajando Adicionalmente Para poder apoyar Así que yo inicié Justamente Un proyecto Con una nueva empresa Norteamericana Realmente muy importante En telefonía celular Se llama Flash Mobile Puede ser En telefonía celular En viajes En alarmas En internet Ok Aquí el ejemplo Es Flash Que me gustaría Que probaras El servicio De ser cliente mío Podrías ayudarme A ahorrar dinero A ti Inclusive Hasta obtener saldos De servicio adicional Y no solo Estarías apoyándonos A nosotros En mi negocio Pero también Esta compañía Es socia De una empresa Altamente social ¿Verdad? Una empresa social Muy elevada Para ayudar a niños Con necesidad De alimentos En México Colombia Y Perú Dime Roberto ¿Me das el favor De ayudarme Usando y probando Mi servicio? ¿Verdad que sí? Gracias A muchas personas Les cuesta trabajo Hacer esto Pero esta Es la diferenciadora En que tengas clientes Y no tengas clientes En que realmente Utilice decisiones ¿Sí? Y ya Para fidelizar A sus clientes Tienes que mantenerlos Trátalos Como te gustaría Que te trataran A ti Esté pendiente De sus recargas Estás pendiente De sus renovaciones Hacer la llamada ¿Verdad? Ole ¿Qué tal el servicio? ¿Te puedo ayudar? Oye Hay alguien Que me ayudes Yo te quiero regresar El favor Quiero hacer tu servicio Gratuito Recomiéndame Con cinco O seis personas Diez personas Para que tú ahorres Y podamos Trasladar este beneficio Algo más Mándales un mensajito ¿Verdad? Una llamada De cumpleaños Yo a mis clientes Que tengo Mi cartera personal De clientes Yo les regalo Saldo El día de su cumpleaños Les hago la llamada Estoy al pendiente De ellos Usamos nuestro diploma ¿Verdad? Tenemos nuestro diploma De agradecimiento Por ser un cliente Hácelo llegar Haz de saber La causa Que gracias A que Ha estado Todos estos meses Ha estado alimentando A un niño Todos esos meses Te ha estado A ti Y invita a los otros Eso es la parte Más importante Que tú tienes que hacer Que sí lo puedes hacer Con tu pequeña cartera De clientes Así es que Recordemos Primero Tú ser El primer cliente De todos los servicios Levante la mano Quien ya Ahora sí dice Ya voy a ser cliente De todos los servicios Dos Ve con todos Tus familiares Amigos cercanos Pídeles el favor Pídeles que te ayuden Y que lo prueben Perfecto Eso lo tienes que hacer Ve con tus prospectos Que no se firmen Que no vean la oportunidad En ese momento Esto Tienes que tengan el favor De ser tu cliente Que por cierto Yo tengo Tres de mis grandes líneas De producción De más de 700 800 puntos Todos salieron De ser clientes Y posteriormente Se hicieron Socios distribuidores Ya tengo TCs Debajo de esos Socios distribuidores Gracias a que Utilice El seguimiento Los hice clientes Y el seguimiento Que vemos En el club de prospección Y cuatro Pedir los referidos Para que tú puedas Siempre estar trabajando En lo que se conoce Un mercado caliente Un círculo Entonces la clave No la sabemos Favor Ayuda Tu por qué Y que lo pruebe Así de sencillo Y lo más importante Es que tú siempre Adquieres A tus clientes De manera emocional No vendas A nadie nos gusta Que nos vendan Pero a todos Nos gusta comprar A todos Nos gusta comprar Y eso es muy importante Usa tu relación Como un medio Para Este Fidelizar Y hacer clientes Espero Y te lo tuve De todo corazón Que hoy Tomes la decisión De bajar Esa parte del ego Seas humilde Ve a pedir favores Yo tengo Una futura directora Una futura TC Se llama Olillo Oliste Galvez ¿Verdad? Ella tiene 8 o 9 horas De trabajo al día Y prácticamente En pequeños segmentos Que va al comedor Que va Hace plática Y hace clientes Está por arriba De los 100 puntos De hecho La mente es llegar A los 200 puntos Pero los hace Justamente Porque lo hace De manera emocional Pidiendo el favor Pidiendo la ayuda Este Que lo prueben Y al poder Así es que Para la siguiente La siguiente parte Vamos a entrar a algo Muy interesante Que es la forma En la que la compañía Nos retribuye A ti y a mí Esto es una distribución Y termina siendo Un gran negocio Así es que Tú quieres estar Consciente De cuánto Te paga la compañía Tienes que entender Tu plan de compensación Porque te va a motivar Y también A ti aprenderlo Y enseñarlo Va a motivar Y a tu equipo Lo va a inspirar Y para esta parte Para mí es un orgullo Dejarlos Con mi vicepresidente Regional Del cual aprendo Lo sigo todos los días Venimos trabajando 56 meses Parables Y es próximo Vicepresidente Superior Es una persona Que tiene experiencia Es cubano Vino desde España A México A la apertura Muchos de ustedes Los conocen Y es un placer Para mí dejarlos Con el vicepresidente Regional Al frente de la expansión Ramón Casate Ramón Muy buenos días Nos ayudas Con el plan De compensación Por favor Por supuesto Que sí Gerardo Encantado De estar Compartiendo Sala Contigo Con Wilson Con Luis Con Iván Encantadísimo Estoy De estar aquí Esta mañana Veo casi 300 personas Conectadas Me sorprende Cuántos locos Hay sueltos Por ahí Por la calle Pero a pesar De que parezcan Que son muchos Somos el 1% De la población Y tú estás aquí Así que felicidades Por darte el tiempo A pesar de que Muchos de ustedes Incluso están trabajando Ahora Muchos de ustedes Están haciendo ejercicios Ahora Están aquí Escuchando La sesión De formación Aprendiendo Para llevar Nuestros negocios Al siguiente nivel Tal y como dijo Un gran cantautor Cubano Felicidades Por ser uno De esos locos Porque hay locuras Que mejor O sea Que vale la pena No curar Así que Felicidades Por estar aquí Emprendedor O emprendedora Yo comencé Este negocio Exactamente igual Que tú En el año 2009 Yo estaba trabajando Como ingeniero Del aeropuerto De Barcelona Un buen día Me anuncian Que me iban A despedir De mi trabajo No sé si a ti Te ha pasado Alguna vez Tenía diplomados Maestría E idioma Era un fenómeno Pero me despidieron De mi trabajo Me quedé en la calle Y empecé a buscar opciones Quería emprender Mi propio negocio Pero normalmente Los negocios Cuestan mucho dinero Inversiones Riesgos No estaba dispuesto A asumir Ninguna de estas cosas Encontré a esta compañía Alguien me invitó A escuchar esta información Vine a escucharla Durante 30 minutos Y no me demoré mucho En tomar acción Y hoy te puedo decir Gracias a un sistema De negocio Gracias a un gran Equipo de negocio Que nos ha seguido A lo largo de los años Pues justamente Que tengo un negocio Funcionando en varios Países del mundo He podido llegar A clientes Y cobrar de clientes Que están en países A los cuales Ni siquiera he ido Pero te repito Esto es gracias A un sistema De negocio Que tú has aprendido A lo largo de la mañana De hoy Llegado a este punto Ya tú sabes Cómo Digamos Armar un equipo Siguiendo un túnel De prospección Ya sabes cómo De dónde van a salir Tus clientes personales Y la cartera De clientes Ya sabes De dónde van a salir Ahora es importante Que tú sepas Cómo vas a ganar dinero Tal y como decía Gerardo Es importante Que tú conozcas El plan de compensación Por una razón Muy sencilla Y te voy a poner Un ejemplo Si tú decides Jugar fútbol Y no sabes Las reglas De juego Probablemente Metas gol En tu portería Si tú Decides Ir a jugar Baloncesto Y no sabes Las reglas Posiblemente Metas canastas En tu terreno Así de sencillo Entonces tú Para generar ingresos En este negocio Además de seguir El sistema Además de aprender Debes conocer En detalles El plan de compensación Quién está emocionado Y quién quiere saber Cómo generar dinero O sobre todo Saber un poquito Más acerca de esto Fantástico Muy bien Entonces El plan de compensación De Flash ACN Específicamente Para América Latina Está formado Por tres formas De ganar dinero Además de esto También hay una cuarta manera Que aunque No forma parte Del plan de compensación Es otra de las fuentes De ingreso Esta cuarta manera Se llama Bonos Por adquisición Bonos promocionales Pero no vamos a tocar Este tema Si quiero referirme A las tres Que están En el plan De compensación La primera manera Es muy novedosa Cuando yo la vi Por primera vez Me emocioné No sabía Qué cosa era Un ingreso residual O más bien También La puedes llamar Un ingreso pasivo Y consiste En algo muy sencillo Es la primera manera Que ves en la parte izquierda De tu pantalla Tú vas a poder ganar Entre el 3 Hasta el 15% Del consumo mensual De tus clientes Así de sencillo Y así de fantástico Imagínate que tú puedas Crear una cartera De clientes De la manera En que te explicó Gerardo Y estos clientes Todos los meses Van a consumir Y tú todos los meses Vas a ganar Por un trabajo Que hiciste una vez Puedes ganar Muchas veces La segunda manera Que lo ves En el centro De la pantalla Es la posibilidad De armar Un equipo de negocio Imagínate Que puedas cobrar De clientes Que no directamente Has hecho Pero que sí Has enseñado a hacer La persona te permite Desarrollar tu liderazgo Armar un equipo Que adquiera clientes Y tú puedes cobrar Un 4% adicional Més tras mes De ese consumo De clientes Adquirido por personas Que forman parte De tu equipo Y hay una tercera manera Que es justamente Cada vez que alguien Decide formar parte De tu equipo Directa o indirectamente La empresa te va a pagar Un bono Si entre tú Y tu equipo Ayudan a esa persona En sus primeros 30 días Hacer sus primeros 4 o 5 clientes Rápidamente En sus primeros 30 días Sé que he ido muy rápido No te preocupes Porque te voy a desglosar Estas 3 maneras Muy tranquilamente Mira La primera manera Que te expliqué Es el ingreso pasivo El ingreso residual La empresa te va a permitir Cobrar de una cartera De clientes Que tú vas a ir creando A lo largo de tu trayectoria ¿Cuántos clientes necesitas? Pues tú tomas la decisión Hay quien hace 20 Hay quien hace 50 Hay quien hace 100 Pero no es 20, 50 o 100 Todos los meses Es una cartera de clientes Que tú armas A lo largo Tú puedes hacer El primer mes 10 El segundo mes Otros 10 Ya tienes 20 El tercer mes Otros 10 Ya tienes 30 Y así vas aumentando Tu cartera de clientes A tu ritmo Cuando tienes poquitos clientes Te pagan el 3% De este consumo Que hagan los clientes Y este porcentaje Va aumentando A medida que vas aumentando Tu cartera Del 3 subimos al 5 Al 7 Al 10 Al 12 Y al 15 ¿Cuántos clientes Te recomendamos Si o si tener? Pues entre 50 Y 100 clientes Tú puedes hacer Todos los cálculos Que tú quieras Aquí te ponemos Un ejemplo Imagínate que tengas Una cartera De 50 clientes Que consuman Aproximadamente Unos 10 dólares Unos 10 dólares Al mes Multiplicamos esto Por un 15% Así que tú vas a tener 150 dólares En tu bolsa Mes tras mes Tú puedes hacer Otro ejemplo 50 clientes Por 20 dólares De consumo promedio Por el 15% Y puedes tener Y puedes tener Otro número Que recibirás Se ponga bonito Debes acudir Un ejemplo gráfico Para que lo veas Mira Imagínate que tú tienes Que este que está En el centro de la pantalla Eres tú Con tus 50 clientes Y ya tú estás cobrando El 15% Del consumo mensual Que hagan esos 50 clientes Pero yo te pregunto ¿Conoces tú a personas Que sean emprendedoras? Probablemente sí ¿Conoces tú a personas Que no les guste su jefe? Probablemente sí No levanten la mano Porque hay 300 personas Y tu jefe puede estar aquí ¿Conoces tú a personas Que aunque les guste su jefe Y les guste su trabajo Y estén encantados Pues quieran ganar Un ingreso adicional? Probablemente sí también Así que imaginemos Que te ayudemos A armar tu equipo de negocio En este ejemplo Formado por 3 distribuidores Pueden ser más Por supuesto Pero para hacerlo Muy sencillo De ver De visualizar Vamos a suponer Que se unieron 3 personas contigo Ojo Estas 3 personas Que las hemos graficado De color verde No son tus empleados Tú no eres jefe de ellos Son personas Que se asociaron A la empresa A través de ti Ellos también Vamos a suponer Que tengan 50 clientes Así que en ese momento Empiezas a cobrar El 4% del consumo De estos 150 clientes Que han hecho Cada uno De los verdes Fíjate lo fantástico Que es esto Estas 3 personas Pueden estar en tu ciudad Pueden estar En otra ciudad Dentro de tu país O incluso Pueden estar En cualquiera De los 29 países Donde está la compañía Quiero que vaya La visión a volar Eso fue lo que yo vi Conocía yo personas En Estados Unidos Conocía personas En diferentes partes Del mundo Y rápidamente Hice que mi negocio Se convirtiera En un negocio Internacional Ahora Esas 3 personas Representadas en color verde Pueden seguir El mismo sistema Van a unir A ellos Por ejemplo A 3 personas Más cada uno Así que aquí Aquí se pone Más bonito El negocio Todavía Porque ya Estos de color rojo Podrías No necesariamente Conocerlos Los clientes Mucho menos Pero los vas a amar Con locura Van a formar Parte de tu equipo Todos van a aprender El sistema Y tu negocio Va a seguir creciendo A ese nivel Y a otros niveles De crecimiento más Lo dejaré ahí Para no hacer Muy extensa La pantalla Y la presentación Pero quiero Que tu visión Vaya más allá A tu colonia A tu municipio A tu ciudad Y mucho más A tu país Fuera de tus fronteras Puede irse De acuerdo Ahora imagínate Que tú logres Armar un equipo De 363 socios Pueden ser más Es solamente un ejemplo Este ejemplo De 363 socios Es un ejemplo De 3 Que patrocinan a 3 Son 9 Que patrocinan a 3 Son 27 Y así sucesivamente Que cada uno De estos socios Hagan un puñado De clientes Y que la suma Total de los clientes Sea 18 mil clientes Primera pregunta Que te tengo ¿Serías tú capaz De adquirir Solo Sola 18 mil clientes Bueno Habrá algún fenómeno Algún fenómeno Que lo haga Pero la cuestión es ¿En qué tiempo? Y la segunda cuestión es ¿Serías tú capaz De fidelizar A 18 mil clientes O más? Complicado Aquí en este sistema Tú tienes que fidelizar A tus clientes personales Y siguiendo el sistema Todo tu equipo Va a seguir lo mismo Así que imaginemos 18 mil clientes Con un consumo promedio Que se yo De unos 20 dólares Más o menos 15 dólares Como promedio 4% Y tú ganando Más de 10 mil dólares Al mes Habrá personas Que se asusten Por ganar 10 mil dólares Al mes Por una razón Muy sencilla Porque normalmente En un trabajo Tradicional No nos dicen Que podemos Ganar esas cifras Sin embargo Hoy no te estamos Presentando un trabajo Estamos presentando Un negocio Y tienes el potencial Delante de ti De poder llevarlo A este nivel A un nivel superior O la mitad O un 25% Todo depende De tus ambiciones A medida que va creciendo Tu negocio Vas a ir transcurriendo Por diferentes posiciones De mérito ¿Qué cosas son Posiciones de mérito? Bueno Algo muy parecido A tu empresa Tú entraste seguramente Como obrero Y después fuiste Gerente Y así fuiste Ascendiendo Dentro de tu compañía Pues aquí pasa lo mismo Puedes ir ascendiendo De posiciones Pero no porque un jefe Te designe Sino por tu resultado Estas son las Posiciones de mérito Que hay en América Latina QBL ETL TC RVP SVP Las siglas No son tan importantes Lo importante es que Mientras más rápido Asciendas Más dinero ganarás QBL Necesitas cuatro clientes Y que tengan ocho puntos Ocho puntos Es sencillamente En función del consumo Que hagan los clientes En el detalle Del plan de compañía Compensación lo podrás ver ETL Es cuando ya tienes Un pequeño equipo Como mínimo Formado por dos personas Que te acompañen En esta aventura En este camino En este negocio Coordinador de equipo Es cuando ya Entre tú y tu equipo Ya tienen aproximadamente Unos cuatrocientos puntos Que vienen siendo Unos doscientos clientes RVP Necesitas aproximadamente Unos mil Unos mil quinientos Clientes en total Que eso viene siendo Uno dos mil quinientos Puntos Y SVP Palabras mayores ¿De acuerdo? Hay mucho camino Que recorrer Hay muy pocos RVP Y muy pocos SVP En América Latina Todavía está todo el camino Por recorrer Por recorrer A tal medida Que solamente aquí En la sala Somos trescientos Distribuidores Y invitados Y invitados solamente Así que imagínate Todo lo que hay Por hacer Ahora En la medida En que tú vas Ascendiendo de posiciones Además de los ingresos residuales Puedes recibir CAPS CAPS Es bonos Por adquisición De clientes Estos CAPS Se mueven Entre veinte Y trescientos veinticinco dólares Y tienes que entender El concepto Entendiendo el concepto Ya es más que suficiente El concepto es Tú vas a ganar Un bono CAP Cada vez Que se integre Una nueva persona En tu equipo Y muy importante esto Esa persona Logre la primera posición QVL Que es hacer Cinco o cuatro clientes En sus primeros Treinta días de actividad Mientras más alto Estés en posición Más CAP ganas Y más alto Es el CAP Así que Por lo tanto Mientras más alto Estés en posición Probablemente Mayor número de personas Que se integren En tu equipo Mes tras mes Aquí te pongo Algunos ejemplos De los CAPS Que tú podrías ganar Quiero que le prestes Mucha atención A la posición De coordinador de equipo Aquí cambia Completamente el juego Siendo ETL Te pagan dinero Por aprender Como coordinador De equipo En cualquiera De los tres países Que estamos en América Latina Te pagan dinero Como cualquier alto ejecutivo De cualquier compañía Ponle el nombre Que tú quieras Estos son los CAPS En México Hazle captura de pantallas Tienes dos segundos Estos son los CAPS Que puedes ganar en Colombia Y estos son los CAPS Que puedes ganar en Perú No te preocupes Esta información La tienes en tu oficina virtual O back office Para las personas Que son nuevas Un back office O nuestro back office U oficina virtual Es sencillamente Una plataforma Que tú tienes Para gestionar Administrar Y aprender Y aprender cada vez más De tu negocio La persona que te invitó Te va a enseñar Su back office Y te va a enseñar Cómo y dónde está La información que tienes Muchísimas gracias Por haber estado hasta aquí Te agradezco Y más que te agradezco Te felicito Por haber estado aquí Espero haber aportado algo Y ahora quiero presentarte A una persona Y más que a una persona A un mensaje Que nos va a dar Una gran líder Tengo el placer Y el honor De haber estado trabajando Con ella durante muchos años Está liderando Y ha liderado A lo largo de los años Una gran expansión Ahora mismo Acaba de venir De un viaje De retiro Que es Yo creo que ha participado En más de 20 viajes De retiro Todo pagado Por la empresa Y ella nos quiere hablar Hablar de la mentalidad Y nos quiere hablar Sobre todo De esto tan importante Que tú tienes que fundar Para hacer tu negocio Cada vez más grande Que es la mentalidad Mi nombre es Liliana Gomari Soy argentina Hace 18 años Migré hacia Europa Porque Bueno Siempre había sido Empresaria tradicional Y estaba harta Estar harta Dedicarle tiempo Y dinero A mi empresa Para terminar Con la maleta Y lo puesto Llegué Y la crisis Más grande Me estaba esperando En España Los primeros tres años Fueron muy difícil Hasta que me presentaron Así Un día Como tú Esta oportunidad Realmente de ahí Vimos varias cosas Número uno Negocio por internet Servicio de primera necesidad Hoy lo estás usando Y en vez de que gane dinero Otra persona Que ganes tú Ingreso residual La palabra ingreso residual Realmente me atrapó Porque yo podía crear Una cartera de clientes Tan grande Como quisiera Y esa cartera No solamente era para mí Sino para mí Es La puedo vender La puedo transferir Y es heredable Hacemos el negocio Junto con mis hijos Mis nuenas Mis yernos Hemos viajado Por todo el mundo Abrimos España Después como latinos Nos fuimos a trabajar Latinoamérica México Colombia Y Perú Hoy estoy en España En un lugar precioso A punto de irme A punto de irme A hacer un evento Eso es trabajar ¿No? Disfrutar Trabajar Y divertirte Realmente Le voy a hablar Al nuevo Cuando empiezas Este negocio Tienes que cambiar Un poquito la mentalidad Va a haber gente Que te diga Que no Normal No todo el mundo Va a querer hacer ACN o Flash Va a haber gente Que te diga Que sí Esos son los correctos Esas son las personas Que tú tienes que salir A buscar Vas a tener momentos Difíciles Pero yo te pregunto Es fácil allá afuera Conseguir libertad financiera Tener tiempo y dinero Tú sabes una cosa La gente que tiene dinero No tiene tiempo Y la que tiene tiempo No tiene dinero Entonces allá afuera No es fácil Aquí tampoco La diferencia Que tienes el vehículo Para poder hacerlo Así que Yo te invito A que realmente Tomes la decisión Y la decisión Que tomes Será la correcta Para ti Pero Te animo A que realmente Formes parte De nuestro Equipo De Flash De nuestra familia ¿Para qué? Para ayudarte A cumplir tus sueños La persona que te invitó Ha pensado en ti Ha pensado en ti Que tú eres el socio Perfecto Para que juntos Construyan un legado Para todas sus generaciones Así que Anímate Únete Que lo mejor Lo mejor Está por venir Vamos a abrir Más países Tic, tac, tac Se viene la expansión Más grande En la historia de ACN Y tú puedes Ser parte de ella Gracias Y nos vemos Exactamente Un gran mensaje Que tenemos Por parte de Diana Y vamos a terminar Vamos a terminar Nuestro entrenamiento Todos sabemos Conocí a muchas personas Y conocí a nuestra compañía Vi el entorno Vi el ambiente Y dije aquí soy Y aquí me quiero quedar Tuve mi primer entrenamiento Privado Realmente Entré de colado Yo ni siquiera sabía Me invitó Omar Este día Me acuerdo que me dieron Todos los pines Parecía un rosario Aquí de QVL TT TL ¿Verdad? Y tuve un entrenamiento Con Efraín Tejada Espectacular Y así es que los eventos Tú los tienes que promover En nuestro negocio Yo le digo que es la arena La arena De tu negocio Como puede ser para los reportes Para nosotros son los eventos En los eventos Van a ser por ti Como dice Tony Cupix Van a ser más por ti En tu negocio Que tú Lo que tú puedes hacer De manera sola Así es que tenemos Que promover Sus eventos Y bueno Tenemos eventos en Colombia Lo que acaba de empezar En Colombia Está muy bien Ya viene Cali ahora Tenemos en Guadalajara Nuestra cunde de Asgo Y esto es importante Que tú veas creando Un plan de evento Cada 90 100 días Estés con tu línea De patrocinio Trabajando Construyendo este túnel De prospección Llevando a gente Durante presentaciones ¿Verdad? Entrenamientos Liderazgos Y llamadas de tres ¿Verdad? Y toma de decisión Que se hagan socios Que se hagan clientes O que te den referidos Y tú tienes que estar Promoviendo y conectándote A todos los eventos Tanto en línea Recuerden que hoy Trabajamos de manera híbrida Tanto en línea Como de manera presencial Así que recuerda Que solo tú eres El dueño de tu destino En ACN Me encanta Porque he aprendido Frases Que antes las manejaba Un concepto diferente Pero cuando estás Ya desarrollando Tu distribución Toma total realidad Toma total sentido Y aquí O tienes resultados O tienes excusas Y solamente la persona Que se hace dueño De su destino Va a tomar resultados Va a adquirir Sus boletos Para las cumbres Estará en los entrenamientos Como hoy en sábado Hay gente que cree Que ya lo sabe todo Eso incluso es un síndrome El síndrome Que dice Que llega la persona A su nivel máximo De incompetencia Cuando cree que sabe todo Porque a partir de ahí Empieza de comer Así que toma acción Vamos todos A nuestros diferentes eventos Y tenemos Nuestra cumbre de Erasmo En Guadalajara Jalisco El próximo 8 y 9 Es no pensable ¿Verdad? Que si tú vienes en serio A Flash A desarrollar tu negocio Ya tienes que tener Tus boletos Más de 700 boletos Ya fueron adquiridos Entra todavía Puedes adquirirlos Hoy A un precio Muy, muy, muy correcto ¿Verdad? Ahí está el código de barras Escanealo O entra directamente A cumblederazgo.com Y lo mismo que va a pasar En Cali, Colombia Todo Colombia ¿Verdad? Todos vamos a ese Gran evento Que vamos a tener ahí Porque justamente El evento va a ser por ti Lo que tú no puedes hacer Crean en ustedes Crean en Asen Crean en los servicios Crean en tu equipo Crean en tu línea De liderazgo Es posible Tenemos total evidencia De ello Así es que Hemos terminado Esta parte Esta parte del entrenamiento Latinoamericano El día de hoy Enciendan todas sus cámaras Voy a tratar de hacer Todas las fotos posibles Así es que Permítanme un segundo Que tengo ya preparado Algunos archivos Listos Para poner las imágenes Pero solamente Vamos a poner las imágenes De los que estén Con cámara encendida ¿Ok? Así es que Vamos a tomar La cámara número uno ¿Verdad? Ya saben cómo se saludan Puede ser por puños Puede ser por uno Puede ser por C de la Victoria M de Momentum Como ustedes quieran ¿Verdad? Pero yo soy el número uno Me gusta saludar así Así es que Somos la familia Flash A la una A las dos A las tres Ahí está la primera foto Den un segundito La pegamos aquí Rapidísimo Vamos a la segunda fotografía No se cansen Por favor Sigan sonriendo Metan la panza A la una A las dos A las tres Excelente Lucero Me gustó esa B de la Victoria Muy bien Vamos a la pantalla Número tres ahora Y Se trabó aquí Mi compu Las computadoras Les encanta ¿Quién tiene computadora Que cuando quieres Hacer algo bien Hace su numerito ¿Verdad? Bueno La mía le encanta Llamo por tres computadoras Y siempre que me quieran Hacer algo bueno Hace su numerito Pero ahí estamos ya Perfecto Vamos a la foto Número tres Ok Sigan sonriendo Tiendo la pancita Ah Y aquí ya no hubo Mucha gente Con cámaras encendidas Va a ser la última foto A la una A las dos Ya las tres Perfecto Mary, Diego, González Yasmín Perfecto Salieron en la foto Por haber encendido Sus cámaras Muchas gracias Pasen un espectacular Sábado Pero no quiero despedirme Sin decir lo siguiente Ve por tus clientes Ve a filtrar Pide favor Ahí está la producción Conocimiento Sin acción Es una vana ilusión Ya tienes el conocimiento Ya tenemos el vehículo Así es que vamos a tomar acción Flashmilia Los queremos mucho Dios los bendiga Y nos vemos en el siguiente video Chao a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video